El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba Desde Bucaramanga para Colombia Empieza el noticiero Impacto con Sergio Vélez Don Nadien En la producción y en el Master Central Y este amigo de ustedes, José Velázquez Les decimos bienvenidos a las noticias que ustedes envían desde diferentes ciudades de Colombia Por favor, entre a su Facebook Escriba Impacto José Velázquez Pereira Tan pronto tengan la página Le dan me gusta a la página Enseguida bajan, buscan el video en vivo Y van a la parte de abajo izquierda de su celular En la esquina de abajo izquierda Y le dan compartir Le sale un globito o un círculo Y le da compartir en grupos En todos los grupos Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día Porque venían las ambulancias en la guerra de ambulancias En Bucaramanga Otra ambulancia Esta vez una de AMG Atropelló motociclista Y lo dejó gravemente herido Por realizar maniobras peligrosas En la maldita guerra del centavo En Pasto El gaula capturó a un rata Que no satisfecho Con extorsionar a una mujer Pretendía que la víctima hiciera videos íntimos Con su esposo para él En Bucaramanga La policía capturó a ese rata A el venezolano de 22 años Que el pasado 7 de abril Mató a un ingeniero de 60 años En una vivienda Del barrio Cabecera del Llano Todo por robarlo Después de que compartió con él En una rumba Durante la noche Y hasta la madrugada En Barranca Bermeja Hubo un bus de Copetrán Chocó contra un carro particular En la avenida 52 No hubo heridos Pero sin prudencia De este conductor Motociclistas En Bucaramanga Así registró Noticias Caracol Las imprudencias De motociclistas Trascados particulares Peatones y camioneros En las vías de Santander Según el periodista Sergio Díaz En Barranquilla Así atestiguaron las víctimas De unos sujetos A los que supuestamente iban A entregarle unas herramientas Pero cuando llegaron Los atracaron Los amortizaron Y los amarraron Para quitarles la camioneta Pero afortunadamente Uno se soltó Y dio aviso A la policía En Bucaramanga Capturado Este sujeto De 54 años Que mató A otro a cuchillo En el barrio Chapinero En Medellín Este par de ratas Venían siguiendo A los de la moto A una pareja De motorizados Con revólver en mano Los hicieron caer Se devolvió El delincuente Le robó a la muchacha Y se subió En la moto En contravía Se metieron En Girón La policía Capturó A este otro Rata Apoyado El chato Apoyado El chato Que le pegó Un tiro A otro Dentro de un establecimiento A un muchacho De 17 años Al parecer Por un ajuste De cuentas En Cali El ingenio De los delincuentes No tiene límites Aquí Camuflaron Marihuana Entre la mantequilla Para evitar Que la policía La detectara Debido a los fuertes Operativos Que hay Y aquí Encontraron Más de 300 kilos De pasto Para los burros Que se dan En la cabeza En Bucaramanga Otra vez Volvió a robar La buena ladrona Aquí entró A una tienda Del barrio La Joya En Bucaramanga Y como el dueño De la tienda Es un torto Lo que la dejó Descuidada Pues la ladrona Entró Y robó Es la misma Que roba Poniéndole revisticas O crucigramas Sobre los clientes Que dejan los celulares En las mesas En Ariar y Meta La policía Capturó Seis ratas De lavándalos Del bosque Que se dedicaban A la extorsión A hurto Y tráfico De estupefacientes Ven y disfruta De las promociones Y descuentos En la semana De la bicicleta En Industria Bicicletas Milán Bicicletas Para nuestros Televidentes Y todas las páginas Que están compartiendo Como la página Cuéntamelo todo Del canal Televisión Ciudadana Que pasan Las hermosas chicas Contándonos noticias Y cosas de farándula Y también para la página Los guardianes De Antioquia De Medellín Urabá Noticias Clasificados Y Camalaches Paso También Retenes Bogotá Arriendo de habitaciones En Bogotá Todas las páginas De Clasificados De Bogotá Que también nos sintonizan Y que gracias Y que comparten impacto A Clasificados Tocancipá Noticias Que también está con nosotros Gracias por compartir Igualmente a los amigos De Cúcuta Camalaches Y demás Páginas Que nos siguen sintonizando Vamos con el desarrollo De las noticias Más importantes del día Estas noticias En Bucaramanga Mire esta ambulancia Escuchemos el reporte Que hace Este taxista De estos malditos Guerra del Centavo Que ahora Porque José Velázquez Lo denuncie Porque comparte Estos videos Que le mandan Los muy sinvergüenzas Diz que para médicos Parece que fueran Para ratas Escuchemos Bueno señores Esto es porque Venían las ambulancias En la guerra de ambulancias Por el motivo de la plata Vea lo que sucede Vea lo que sucede Mire señores Mire señores Lo que está sucediendo Por venir en exceso De velocidad Yo mire Por venir en exceso De velocidad Por la guerra Del centavo Que se está generando En Bucaramanga Con las ambulancias Esto está en vivo Y en directo Mire señores Lo que acaba de suceder Aquí pasando El puente El puente De la novena El puente De la novena Solo por la guerra Del centavo Por la guerra Del centavo Acaba de cometer Un grave accidente El par de ambulancias Estas que venían En exceso De velocidad Pasando el puente De la flora Vea Aquí estamos Transmitiendo señores Mire eso Mire Atropellaron Posiblemente Puede ser que el señor Este Está muy grave Está grave Está grave Grave Mire Cuantos accidentes Y vea lo que pasa Y lo que dice ahí Ahí dice Palabras más Palabras menos En los grupos De WhatsApp Que dice Que ofrecen comisión A los que reporten Accidentes A las ambulancias A ese grupo Imagínese usted Esta maldita Guerra del centavo Parecen chulos Parecen carroñeros Que donde hay una víctima Donde hay un muerto Caen como las aves De rapiña A robarse La plata del SOAT Porque además La clínica A la que llevan No es la más cercana Si no es el paseíto De la muerte Que la llevan a la clínica Que le paga 60 mil pesos A cada paramédico Y que además Le paga 300 mil Aparte de los otros Pagos que le hace El SOAT A la empresa de ambulancias Increíble Pero este negocio Maldito Tienen que acabarlo Y el alcalde de Bucaramanga Debe crear y autorizar Que el decreto 034 Debe darle cumplimiento Con las autoridades De policía y de tránsito Porque mucho sinvergüenzas Hasta una señora Llegó y reportó José ¿Cómo le parece? Un desgraciado De esas ambulancias Como me vio Que yo estaba En el lugar del accidente Tal vez le gusté Y me dijo Si quiere vamos a almorzar Y eso en un momentico En cinco minutos Estamos en cualquier parte Porque prendo la sirena Pongo las luces Y me meto Por donde sea Llego rapidito A su casa Y a llevarla a almorzar Eso está pasando Y hasta se meten en contravía Y por ganarle al otro Se meten en contravía Cometen brutalidades Cometen atropellos Hoy una ambulancia En la autopista Esta madrugada Se estrelló cerca A la bomba esa Que hay Para ir a la clínica Poscal El autopista Florida Blanca Pidecuesta Y otra ambulancia Aquí en la carrera 27 Con calle 32 En la ciclorruta Atropelló a un ciclista Miserables De todo esto Tendrán que darle cuentas Al señor Vamos con noticias Estoy arrecho Como decimos En Santander Cuando estamos Bastante molestos O tengo coraje Como dicen en México O estoy guapo Como dicen en la costa Bueno ¿Cómo es que dicen En Bogotá Los rolos? No, no, no Eso no lo digo Bueno, vamos con noticias En Pasto Mire este miserable delincuente Esta señora Pon el video Donde vemos que una señora Estaba siendo víctima De una extorsión Por parte de un delincuente El delincuente En una moto Pon el video por favor El delincuente En una moto Llegó a recibir la plata En la extorsión Pero ya le tenía montado El operativo del gaula Adelante los 5 segundos Esta es la señora Que es víctima De ese delincuente Que le dijo Que dejara la plata En la zona verde Al lado de tal palo Ahí lo deja de un colegio Escuchemos Como lo captura El gaula de la policía Le había pedido Hasta videos íntimos Con su esposo Haciendo el amor El miserable Además de la plata Escuchemos ¿Qué le dijo? Esleta azul Chaqueta café Pendientes 60, 60, serman Serman pendientes Bueno dejamos que se observe bien Que recorre el paquete Y le haremos 5, 65 En el momento en que los policías Del gaula le dan captura A este miserable A este miserable rata Que en pasto Le dijo una señora Que tenía que entregarle Tanta plata Si no quería que le revelara Las fotos íntimas Que ella le había enviado Y que lo iba a publicar Él por las redes sociales La señora Contó a su marido Y también le contó A la policía Y la policía Montó el operativo Con el gaula Donde además Este miserable Le pedía Videos haciendo el amor Con el marido Que tenía que enviárselos a él Pero bien por la captura Del gaula Vamos con noticias Esta otra noticia Es en Bucaramanga La policía capturó A este venezolano ¿Cuál venezolano? 22 años Este rata Que el pasado mes Andaba en el centro De Bucaramanga Como cualquiera Como si nada Increíble ¿No? 10, 22 años El 7 de abril Mató al ingeniero De 60 años En una vivienda Que está ubicada En el barrio Cabecera del Llano En Bucaramanga Salió de rumba Con el ingeniero No sabemos Cuáles cuestiones sexuales Tenía el señor Lo cierto es que Salió Y el tipo Después de la rumba Mató a apuñaladas A su víctima El señor de 60 años No se sabe Si había Yongoñongo Antes o no O después Lo cierto es que Le robó Toda la plata Que tenía Dentro del apartamento Elementos de Valor Y lo echó En la camioneta Del ingeniero De 60 años Y la camioneta Apareció Abandonada En Puerto Madero En Piedecuesta Este rata Lo capturaron El pasado fin de semana Después de un desarrollo De trabajo investigativo Por parte de unidades De la SIGIN En Bucaramanga Seguimos con noticias Pero primero vamos Con uno de nuestros anunciantes Bicicletas Milán Que tiene el mes En el mes de la madre Tiene todo para usted El día de la madre Ya pasó Pero el mes de la madre No Así que aproveche Y cómprele a mamá Un bonito regalo O para usted O para sus hijos En Bicicletas Milán Ven y disfruta Ven y disfruta De las promociones Y descuentos En Industria Bicicletas Milán Encuentra todo En bicicletas para damas Equipamiento Y lo mejor En máquinas eléctricas Y artículos deportivos Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 Vamos con noticias Pero no se le olvide Que si usted no tiene plata Para el SOAT de la moto ¿Qué debe hacer? Ir a Diagnostimotos Le voy a dar un teléfono Y le voy a decir Cuáles son los requisitos Que usted tiene que llevar O que cumplir Para que le fíen el SOAT Para que le refíen La técnico mecánica Usted puede llamar A puertes De este teléfono fijo ¿Seis qué? 644-4978 Este es el teléfono fijo De Diagnostimotos Revitet ¿Y cuáles son los requisitos Que debe cumplir? Estos requisitos Usted los debe cumplir Para que si quieren Que le fíen el SOAT Si no tiene toda la plata Del SOAT Debe llevar la copia De la cédula Amplificada al 150% Una copia De la tarjeta De propiedad de la moto Y formulario De Avia Data Con firma y huella Eso a ustedes Se lo entregan allá En Diagnostimotos Calle 61 Cuadro y media Antes de llegar A la Puerta del Sol En Bucaramanga Para que le fíen Hasta la revisión Técnico mecánica Recuerde que son Dos únicos motivos Por los que le deben Inmovilizar la moto A usted en un puesto de control Si no tiene esos documentos Al día Tenga La lleva Vamos con noticias Pero esta noticia Es en Barranca Bermeja Mire este conductor De bus de Copetran Este accidente Seguió allá en Barranca ¿Cómo es lo que pasó? El bus de Copetran Hizo una maniobra peligrosa Y al hacer la maniobra peligrosa Además iba a alta velocidad Y se estrelló Contra la fachada De una vivienda Arrolló varios vehículos Afortunadamente No hubo heridos En ese accidente Y solo daños materiales Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Con la Concordia Frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Dos al pecho y uno arriba Saludo motero Usted no puede ser víctima De los motopiratas Que se estrellan Y lo dejan a usted votado en la vía Usted debe comprar su propia moto Al final cuando usted termine De pagar la moto Ha capitalizado Y tiene un ahorro grandísimo Por eso yo lo invito Que vaya a AKT-TBS De la carrera 27-33-38 Donde le entregan la moto 2020 Ni siquiera en la 2019 Porque ya llegaron La moto modelo 2020 Con solo la huella De tirar Sin inicial Sin fiador Usted por qué anda a pie Usted por qué sigue pagando bus Y por qué sigue torturándose Con el transporte tan malo Que tenemos en Bucaramanga Y en algunas ciudades de Colombia Compre la moto AKT-TBS Aproveche Sin costo Perdón Sin cuota Sin cuota inicial Sin fiador Y solo con la huella O con la cédula Motoboard Diga que va a ir parte Imparto Vamos con noticias Esta noticia Es en la ciudad de Bucaramanga ¿Cómo registró Noticias Caracol? Con el periodista Sergio Díaz El del fin de semana Las imprudencias Que cometen Los motociclistas ¿Quiénes son los mayores Infractores? Esa fue la nota Que nos hicieron En Noticias Caracol Y que pasaron El lunes En el noticiero De la mañana De las 7 de la mañana De Noticias Caracol Motociclistas Sin casco Conductores Que hablan por celular Mientras van al volante Ciclistas arriesgados Y ciudadanos de a pie Que no utilizan Los senderos peatonales Hacen parte De la lista De imprudencias Que se registran En las calles Y carreteras De Bucaramanga Los más imprudentes Son los motociclistas Porque en Bucaramanga Y el área metropolitana Ocurren diariamente 30 accidentes En moto De los 30 15 quedan Con lesiones graves Y de esos 30 20 van para las clínicas Muchas veces Mucha pereza Quieren acortar el tiempo De pronto Y no sabiendo Que es un peligro Yo por lo menos Cuando voy a cruzar Un puente Yo lo pienso O sea Tengo como la intención De no Pero no Mejor la seguridad ¿Qué tal Este vehículo De carga pesada Que invadió El carril contrario Y adelantó En plena curva A la gente Le hace falta Mucha cultura Ponerle sentidos comunes Digamos A la conducción Falta de cultura Y son asesinos Al volante Porque no solamente Arriesgan la vida De ellos Sino la de los demás Porque uno Muchas veces Por no atropellar Un tipo Que va en esas Tiene que sacarle Debería haber Sanciones Más rígidas Las autoridades Anunciaron Que intensificarán Los operativos Para evitar Infracciones Y accidentes Seguimos en impacto Iba un cliente No se concentre No se me distraiga Entonces vamos Con uno de nuestros anunciantes Pero primero yo les invito Para que Si usted necesita Que le cambien El color del cabello Si necesita Que le arreglen Las uñas O que le hagan El depilado de cejas O le pongan Las pestañas Pues vaya A donde Laura Campos En Campohermoso En la calle 45 Primera Occidente Ahí está Laura Campos Salada de belleza Para que lo atiendan De manera correcta Diga que va en parte de impacto Y el corte para caballero Para hombre Solamente vale 8 mil pesos Si va de parte de impacto Si va como un cliente particular Le cobran 10 mil Pero si va de parte de impacto Le cobran 8 mil pesos En Big Pollo Boulevard Bolívar Carrera 23 El pollo asado Más delicioso De Bucaramanga Lo consigue por solo 14 mil 999 pesos Con dos sopas Y además con papa El pollo a lo bróster Un pollo a lo bróster 17 mil 999 mil pesos 17 mil 999 pesos Disculpe Pollo Bipollo Boulevard Bolívar Carrera 23 Esquina En Bucaramanga Seguimos con noticias Vamos con esta noticia Que es en la ciudad De Medellín Perdón Esta es en Barranquilla Pidieron Estos ratas Unos ratas Pidieron ir Que los llevaran O que fueran a recogerle Una herramienta Y cuando fueron en la camioneta A recogerle la herramienta No había tal herramienta Habían era atracadores armados Que los amarraron Los amordazaron Y querían matarlos Uno de ellos se soltó Y otro señor Que estaba en la playa Dio aviso A la policía Que capturó a los delincuentes Es como fue el hecho Que cuentan las víctimas Ya era nada más Que nos debollaron Encontraran al río Estábamos cerca del río Ya tenían todo eso Más allá Ya ellos Nos dijeron que no iban ahí Pero eso era mentira Estaban hablando por celular Y dijeron que no Que ¿Qué hacemos con ellos? Pero Allí le bajó el volumen Le dijo Al y todo Y ahí fue donde Llegaron las autoridades Y lograron rescatar Al ciudadano Que acudió a las autoridades Para rescatarnos Y a la policía nacional Seguimos en impacto Íbamos con un cliente No se le olvide Vamos con Nuestro amigo que Está en la sintonía Muchas gracias Vamos a agradecerle A esos televidentes Nuestros amigos Discúlpenme ustedes Quienes han comentado Uy Se me salió esta cosa de aquí Teníamos ya listos Los clientes Los clientes No Los amigos que Han comentado Todas las noticias De impacto Muchas gracias Ya les vamos a decir Quienes son Que están siempre Siempre en la sintonía No, no Vamos con noticias Mejor Estamos más enredados Que una gallina Criando patos Maestro Vamos con esta noticia Esta noticia Fue en la ciudad De Medellín No, miento, miento Esta fue en Bucaramanga ¿Cómo fue el rata Capturado de 54 años Que el fin de semana Mató a otro cuchillo Lo cogieron hasta Con la camisa ensangrentada De la sangre De su víctima Este sujeto En el barrio Chapinero de Bucaramanga Asesinó Al parecer En una disputa Todo allí se da Por el tema De las drogas En el barrio Chapinero Y todo el poder De Pichi El delincuente Que capturó La policía Sigue estando vigente Y por eso Se dan los enfrentamientos Si buscas las mejores pizzas De Bucaramanga Las encuentras en Pizzería Álvarez Tenemos Llanera De carnes Y pizza De pollo champiñón Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 495 76 495 76 86 Ven y disfruta De las promociones Y descuentos En la semana De la bicicleta En industria Bicicletas Milán Bicicletas Soboterreno En carbono Y aluminio Las mejores marcas Optimus Orbea Y Drive Bicicletas infantiles Repuestos Equipamiento Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671 1707 Seguimos en impacto Vamos a saludar A más televidentes Que están conectados A esta hora Siempre con impacto Muchas personas Gracias A todos los que le dan Compartir A mi amigo Pablo Coronel A mi amiga Doña Socorro Prada Doña amiga ¿Qué tal es? Concéntrese José Está más desvirulado También Y saludos También para todos Los amigos Que van a comprar En Muebles Muñoz Diseño Mobiliario Que queda en la calle 32 33 Número 2807 En Bucaramanga Le tiene a usted Los juegos de Alcoa Espectaculares Hermosos diseños Modernos Juveniles Para que no se vea Una cama como de cualquiera Sino una cama como la suya Como la que usted quiere tener Muñoz Diseño Inmobiliario Lo consigue En las redes sociales Los consigue en Instagram En Facebook En Youtube Para que usted mire El diseño del mueble que quiere Y también Le restauran Le rejuvenecen Los muebles viejos Que a usted Le parecen bonitos Y que todavía Tienen vida útil Y para que usted Vea bien Para que sus hijos Vea bien Lente Para sus hijos Lentes de sol Le protegen la vista Deben ustedes aprovecharlo Para que En óptica Ojos 2020 La calle 35 1241 En el centro De Bucaramanga Las gafas Para que usted Mejore su visión Evite dolores de cabeza Esos que le dan Porque o no ve bien O el computador Le causa dolor En los ojos Y le daña la retina La vista O el color azul De la pantalla Le daña sus ojitos Vaya óptica Ojos 2020 En el centro De Bucaramanga Saludos Vamos con unos amigos Que van a comprar En Chipichape Forplas y Santanderiana De casco Donde venden Los impermeables Para que usted En la lluvia repentina No se meta debajo De un puente Como las bestias A escapar la lluvia Sino que No le vaya a pasar Lo de los motociclistas Que atropellaron El fin de semana Que dice que ahora El del carro Tiene la culpa No, el del carro Iba a 30 kilómetros por hora O a 40 o a 60 Pero donde vaya La velocidad Que dijeron que iba A 120 Los atropella ahí Y se los lleva Hasta el viaducto Y los bota Por el viaducto Hacia abajo O sea, van a caer abajo Ahora mismo Así es que A mí no me vengan Con cuentos Con mentiras Porque es irresponsabilidad De usted No comprar un impermeable Y no llevarlo En el baúl de la moto Y cuando esté lloviendo Bajes y orillas En una verma Donde pueda Pero no sea Ya paran en la mitad De la autopista Como estos Que ocupan Dos y tres carriles Llega una moto Y va llegando Otra, otra, otra Hasta que las motos Les quedan en la sombra Vamos con noticias Pero vamos a saludar A Uber Galbid Durán Un contador público Que siempre está en la sintonía Viendo su buen noticiero Y lo felicito Por informarnos De manera diferente A como informan Otros noticieros Cuando presentan las noticias Gracias Señor contador público A Claudia Teresa Cubides Sarazona Fernando Blanco Pablo Coronel Betty Barragán Paola Lozada Rosalba Romero Martínez Paulito Coronel Varias veces ha compartido Eduardo Duarte Cogollos Y Diana Jaime Bernal Vamos con noticias Esta noticia Es en la ciudad De Medellín Mira este par de ratas Venían siguiendo A una pareja A la que le venían Atracando Y amenazándola Con un revólver Y cuando llegaron ahí Se cayeron todos Se cayeron Tanto las víctimas Como las ratas La víctima salió corriendo Y dejó a la muchacha Abandonada ahí del piso Y el otro Con el revólver Le apuntó Le robó el bolso Y se metieron en contravía Eso ocurrió En Medellín Con unos delincuentes De una moto Olivero Blanca En el sector de San Diego Entre galerías Y el centro comercial San Diego Para que los identifiquen Y los capturen En una próxima oportunidad Estos miserables ratas No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Safeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludos en Cúcuta A los televidentes Que nos están viendo en Cúcuta Milia Lindarte García A Marco Fidel Soledad A su escuela Marcos Mi compañero de infancia Mi amigo de infancia Esta es la sintonía Saludos a Timo León También sargento retirado De la policía A Carmen Amelia Tarazona Gómez Mi paisana hermosa Que vive en el Meta A Oscar Suárez A Liliana Avellaneda Carvajal Gabriel Humberto Avella Carvajal Omeire Carvajal Joana Avella A todos los que están en la sintonía Elisa Bella A Jonathan Torrado Que también está en la sintonía Ricardo Colmenares Gómez Carlos Carvajal Guzmán Ángela María Moreno Gutiérrez Karina Pico Marcos Contreras Camarón Celino Parada Juan Camilo Blanco Orozco Juan Camilo Blanco Orozco Desde Piedecuesta Jonathan Torrado De Florida De De Guanatá Luzma Prada Julio César Acevedo Rueda El que está en la sintonía Juan Camilo Blanco Orozco Nubia Liscano Y Jonathan Torrado Que también nos están sintonizando Vamos con noticias De una vez Esta noticia Después de la noticia de Medellín Es en la ciudad de Quirón ¿Cómo fue que la policía Capturó a este rata? ¿Qué pasó con este rata? Este rata Le pegó un tiro A un muchacho De 17 años ¿En dónde le pegó el tiro? En un establecimiento nocturno En Quirón Al parecer fue por una disputa De drogas ¿Cómo fueron los hechos? La policía nacional Dijo que hasta lugares Llegó este delincuente Y cuando el otro Estaba deportiendo Con un revólver calibre 38 Le hizo un disparo Y lo dejó gravemente herido Vamos con más noticias Esta noticia es en Cali Los delincuentes Tienen muchísimo ingenio Para camuflar la droga Y para enviarla A otras ciudades del país Aquí en este video Video Se observa Cómo los delincuentes Habían camuflado la droga En un cargamento de mantequilla A los uniformados Les tocó ponerse los guantecitos Y empezar adentro de la mantequilla Sacar la droga Mantequilla Que la utilizaban Para camuflar El olor Y que los perros No la detectaran Fue un cargamento Bastante grande Casi una tonelada Que la capturó O la decoma Y hizo la policía En el sector del Cabullal Ese es el desespero De los delincuentes Porque inventan nuevas formas De ingresar la droga En diferentes sitios Para trasladarla Hacia diferentes ciudades Del país Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685-1588 Los esperamos En este mes de las madres Ven y disfruta De las promociones Y descuentos En Industria Bicicletas Milán Encuentra todo En bicicletas para damas Equipamiento Y lo mejor En máquinas eléctricas Y artículos deportivos Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 Seguimos con noticias El impacto Vamos con esta noticia Que otra vez Volvió a robar La abuela ladrona ¿Cuál abuela ladrona? Esta abuela Que todos los días Sale con crucigramas Con revisticas Que cuando Entra a los negocios Usted está en un restaurante Y la mayoría De la gente Es muy confiada Como ve que es una abuelita Hasta inocente la vieja Y una abuelita De más casi 80 años Pero es rata La miserable A usted le pone El crucigrama O la revistica Encima del celular Y se la ofrece Y usted no se da cuenta Que le tapó el celular Y entonces Como usted no le compra Fácil Ella envuelve Saca la revista La envuelve Y se la lleva Eso ocurrió En varios negocios De Bucaramanga Aquí volvió a robar Esta rata abuela Que se la pasa En la Quenida Quebradaceca Entre carreras 16 y 17 Todo el sector Del centro de Bucaramanga Aquí se entró A una tienda Se robó los celulares Y desde diferentes cámaras De diferentes ángulos La pillaron cuando robó Pero ¿De qué sirven Las cámaras? Si usted no tiene una alarma O si tiene la alarma Usted no la escucha Y no está viendo las cámaras Pues la abuela robó Y esta otra noticia Es en Ariari Departamento del Meta Pero primero vamos Con este cliente Que es Nuestro amigo Jonás Soporte Bermúdez Jonás Soporte Bermúdez Los consigue usted En el centro de Bucaramanga En la calle 45 1961 Diagonal A Home Center Ahí tiene los teléfonos Para que usted pregunte Por el soporte Para el televisor Para el tendedero Tipo acordeón Plegable O que usted lo puede instalar En el cuarto de ropa O en el lavadero Donde no tiene espacio En esos apartamentos Los guardo escoba Los topes Para las puertas Que no dañen las paredes Cuando se golpean También Todo lo que tiene que ver Con equipos de gimnasia Con soportes Para las bicicletas Y Equipos o soportes Para que usted haga gimnasia En la pared La instala en su casa En Jonás Soporte Bermúdez Noticias En Ariari Meta ¿Qué fue lo que pasó En Ariari Meta? En Ariari Meta La policía Capturó seis ratas De esta banda delincuencial La banda de los del bosque Dedicados a extorsionar A la gente A los clientes A los comerciantes Hasta este abuelo Era el que guardaba Las armas Que le pillaron allí Aquí a este otro rata Que lo capturaron Y a este otro rata Que también Era parte De esa misma banda Delincuencial Los del bosque Que además De extorsionistas Eran Atracadores Vendían droga Hacían de todo Estos midescerables Y hasta prestaban Las armas Para robar Saludo motero Para más televidentes Que ahora Nos están sintonizando Permítame Vamos a terminar Con ellos Son televidentes Que toda la noche Le da compartir impacto Discúlpeme Vamos a saludar A la familia Gregory Ramírez Que están en la sintonía Santo Ángel Fabiana Avellaneda Que es Fabiana Avellaneda Mínimo Es un amigo De los ratas O es rato O es algo Debe ser algo Un delincuente Alguna cosa Porque no le gusta Lo que yo diga No se torture No se idiota Hay novelitas gay Hay programas baratos Que usted ve en la televisión O si no En cualquier otra parte Pero ese programa Es muy malo Para los delincuentes Para los ratas Y si a usted no le sirve Pues no critique Subre Porque aquí vamos a seguir Presentando el programa Yo sigo haciendo las mismas Y usted seguirá Rascándose el rabo maestro A Roberto Castro Que está en sintonía Leo Burgos John Connor También Dairo Jiménez Desde Santa Rosa Sur de Bolívar Gracias Saludo motero Julio Enrique Caro Ochoa Juan Harvey Camelo González Todos los que están En la sintonía En diferentes ciudades De Colombia Felipe Bueno Juan Carlos Estupillán Jiménez Sebastián Palacio Jorge Enrique Miranda Manríquez Desde Pereira Ah perdón Desde Barranca Bermeja La familia Miranda Ramírez Que también está en la sintonía Muchas gracias a ustedes A todos los que le dan Compartir impacto No olviden ¿Cómo es que deben compartir Sergio? Busca la página impacto En el Facebook ¿Cierto? Entre su celular Cuando tenga su celular Busca en su página Facebook Busca impacto ¿Listo? Le da me gusta a la página Baja Baja Busca el video en vivo Cuando tenga el video en vivo ¿Qué hace usted? Le da play al video Luego va a la izquierda En la esquina de abajo Es el celular en la izquierda Le da compartir en grupos Y va al globito de la derecha Azul Y le da compartir en todos los grupos Y usted comparte en todos los grupos De Facebook Donde esté afiliado Sergio Vélez Don nadie Es el responsable De que este programa salga bien O salga mal José Velázquez Pereira Y la dirección de Impacto Les deseamos feliz noche Que tengan muchas bendiciones Dios les bendiga Su descanso Saludo motero Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira La exclusión de la familia Si te pierdas Que te pierdas Si te pierdas Y te pierdas Si te pierdas Si te pierdas Gracias.